Hola, ¿cómo están? Buen día a todos, bienvenidos al canal y búscalo en YouTube. En el video de hoy quería mostrarles cómo hacer un banco de estos. En un video anterior había mostrado cómo hacer un tablón con caballetes y ahora estoy haciendo unas banquetas, quería una a cada lado del tablón. Mide más o menos 2.30 de largo por unos 30 centímetros de ancho. Ahora les voy a mostrar con unas tablas que conseguí, que son de más o menos 25 centímetros de ancho y tiene unos 330 centímetros de largo. Con una de esas tablas vamos a poder hacer la parte de arriba y las dos patas. Y después con unas tablas más pequeñas de 1x3 o 1x4, eso serían pulgadas, hacemos lo que serían los bordes y el refuerzo para que las patas no se abran. Bueno, antes de seguir con el video, quería pedirles que se suscriban al canal, que me apoyen con un like, que activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video y que YouTube les notifique cada vez que suba un video. Sin más que decir, ahora empecemos con el video. Como les decía, yo busqué las tablas, tamaños, precio, todo para optimizar los costos y el material. Esta madera, les repito, tiene más o menos 330 centímetros de largo y unos 25 de ancho. El grosor es más o menos 1 pulgada, 25, 2,5 centímetros, 2 centímetros y medio. Acá ya tengo una de las dos, en realidad vamos a utilizar una sola, sino que yo a esta ya le corté, la corté a 230 porque el tamaño del tablón que yo armo, la mesa, es de 230, la pueden hacer de la medida que ustedes quieran. Pero a 230, corté esta y con lo que me sobró, corté para hacer las dos patas que por acá las tengo. Esto se va a convertir, estas dos maderas, en ese tipo de patas. Acá lo que voy a hacer es lo siguiente, marcar el centro y luego desde el borde me vengo 6 centímetros y del otro lado me vengo 6 centímetros y de la marca central me voy unos 19 centímetros hacia arriba. Y de ahí, marco un triángulo con la marca de 6 centímetros y corto ese triángulo. Yo acá ya tengo el triangulito hecho, directamente del primero que hagan ya pueden usarlo como plantilla. Lo voy a hacer como plantilla para marcar donde tiene que ir. Y después lo voy a cortar con la caladora. Le hice una marca al centro y también acá en esta plantilla. Así que ya lo marqué. Y como tengo prensadas las dos maderas, hago un solo corte y ya corto las dos iguales. Así que ya lo voy a cortar con las dos maderas, hago un solo corte y ya corto las dos maderas y ya corto las dos maderas y ya corto las dos maderas y ya corto las dos maderas. Hecho el corte en las dos patas. Ahora voy a medir y cortar los laterales. Que serían las dos maderas que van a ir ahí y ahí. Ahí tengo hechos algunos con unas maderas de 1x3. Ahora este lo voy a hacer con una madera. Esta es la de 1x3 y esta es la de 1x4. O sea, una pulgada de ancho por 4 acá. De espesor, perdón. Por 4 de ancho. Así que voy a cortar también a 2x30, dos laterales y ahí continuamos. Ahora ya tengo cortado los dos laterales de la misma medida y ya tenemos las dos patas. Después nos va a faltar cortar un pedacito acá para tapar esta orilla y acá va a ir la pata, el soporte para que la pata no se vaya para un lado y para el otro y le dé firmeza. En este caso yo los laterales se los voy a ajustar así y no lo voy a poner arriba porque esta madera es de 25. Si fuera de 30 sí lo pongo abajo en los laterales. Entonces al ponerla en los costados estoy ganando 5 centímetros más con las dos maderas de 1 pulgada. Ahora voy a encolar y atornillar en las dos orillas estos laterales. Encolamos todo el borde. Y ahora ya voy a poner el lateral para atornillarlo. Voy a tener que lidiar con esa hermosa curva que tiene el tablón. Así que le voy a poner un tornillo en cada costado y después voy a tratar de ir enderezándola con el lateral. Ahí de a poco la voy llevando, voy poniendo un tornillo, aprieto con la prensa rápida, pongo el otro. La voy sosteniendo y así de a poco, yendo de las dos orillas hacia adentro para ir enderezándola. Primero hago el agujero guía con esta mecha avellanadora para que después quede la cabeza del tornillo escondida. Y después con el taladro de impacto con la punta con imán voy poniendo el tornillo. Bueno. Y después con el otro. Ahora que ya tenemos los dos laterales atornillados y encolados Vamos a medir desde el borde hacia adentro 20 centímetros Y lo vamos a marcar en los dos costados, arriba Luego la pata la vamos a llevar al lugar Que quede más o menos al centro de la madera, del otro lado igual La marcamos con un lápiz Después esta parte de abajo antes de colocarla la vamos a encolar Y los dos laterales hasta esta altura, que también lo marco con un lápiz, también lo vamos a encolar Acá vamos a poner dos tornillos Y vamos a poner dos tornillos desde arriba hacia abajo O sea, en este caso desde abajo hacia arriba Dos tornillos y dos en cada lateral Ya marqué donde va la pata Y los huecos los hago desde acá para arriba Para después no estar adivinando del otro lado A donde está la pata Ni tampoco rayando el lado que está a la vista Para marcar donde van los tornillos Ya tengo el colado Cuando vaya a la casa Cuando vaya a la casa ¡Guay! ¡Guay! ¡Gu na! ¡Guay! primero le pongo un tornillo de cada lado y me aseguro que quede a 90 la pata cuando me aseguro recién pongo el segundo de cada lado cuando ya tengo seguridad de que el ángulo está a 90 y que no se me torció la pata ya le puse los dos tornillos me asegure con la escuadra que está a 90 y ahora lo di vuelta y acá tenemos ya las marcas que hicimos antes le voy a hacer bien el abellanado y el agujero guía y le vamos a poner Dr. Nieto aquí arriba とか a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora me quedaría cubrir este lateral, el otro, y ponerles el ángulo de refuerzo que ya les voy a mostrar. Voy a sacar la medida de acá a acá, que en realidad es la misma que la madera de acá arriba, y este espacio que me quedó acá. Así corto las dos maderitas, ya me voy a fijar si tal vez corto una más y se la pongo de refuerzo acá al medio. Ahora ya tenemos los dos costados, acá los encolo y le pongo un solo tornillo. ¿Qué nos falta? Todo esto, hasta ahora, en los laterales hemos usado solo dos maderas de unos 3 metros, 3 metros 10, de una por cuatro. Me alcanzó para hacer los dos laterales, estos costaditos, y me quedaron estos dos trozos. Con estos dos trozos, lo vamos a cortar a 40 centímetros, y le vamos a dar el ángulo de 45 en los dos lados, para hacer este soporte, para darle contención a la pata, a que no se mueva. Acá con los soportes estos, que van a quedar así, uno de cada lado, quiero hacer una corrección. Desde ahí, hasta acá, hay 37 y medio, porque los corté de 40, y me quedaba por acá esta parte, y no quiero que se vea del otro lado. Así que, a ver si puedo mostrar, acá tengo el otro que ya está cortado. De ahí, acá tenemos, más o menos, 37, 37 y medio, un poquito menos. Esa medida tendría que quedar en la parte más larga, ¿no es cierto? Y los dos ángulos 45. Colocamos en su lugar, medimos a ojímetro, más o menos que acá queda el medio, ahí también. Marcamos con el lápiz, acá también. Retiramos, y ahora con la guía, desde este lado, vamos a hacer dos huecos acá. Y dos acá. Vamos a ver, donde nos conviene hacerlo acá, para que el tornillo no se pase de largo. Al menos vamos a tener esa distancia que va a pasar. Entonces ahí. Y acá no vamos a tener problema, porque ya se ensancha más la madera. Ahora, hay que encolar. Ya tengo encolado, las dos partes que apoyan. Y vamos a ubicarlo en su lugar. Tratamos de respetar las marcas que hicimos. Y desde atrás, voy a hacer los agujeros guíos. Y desde abajo. Tratamos de respetar las marcas que hicimos. Ahora, torne... Ahora, torne... Ahora, torne... Ahora, torne... Casi me corte un poco de la marca Y ahora hacemos lo mismo con la otra pata Nos quedo asegurado con dos tornillos ahí Y abajo también Ya quedo la otra pata también Encolada y atornillada Así va quedando Solo me faltaría redondear los bordes Arriba Para que no quede filoso Yo les recomiendo He visto que hacen Mucho de este tipo de bancos O lo que sea Sin encolar Pero si realmente Ustedes no quieren que terminen como esas sillas O todas las cosas sin encolar Que te sentas y se mueven para todos lados Y se entran a aflojar todas las piezas Las patas sobre todo La cola es muy barata Y recomiendo encolarlo Es lo que le va a dar esa firmeza Y va a sellar para que no tenga ese pequeño juego Que cada vez se va haciendo más grande Ahora lo voy a dar vuelta Y voy a Con la fresadora A redondear todos los bordes Esta es la fresa que voy a utilizar Y esa curva me va a ayudar A quitarle el filo Acá sobre todo Que puede ser incómodo Para la pierna cuando nos sentamos Y lo va a dejar así Redondito Lo que hay que hacer es Más o menos Que ese borde Apoye sobre la madera Para que agarre toda la curva No sé si se puede ver acá Pero más o menos Ahí tendría que dar Cuando regulemos la altura Ahora está Mal regulado Ahora lo voy a regular bien Ya le pasé la fresadora Y bueno Así quedó más o menos El borde Después si quieren Le pueden pasar un poquito de lija Pero Ya por lo menos Sacamos el filo Todo alrededor Y bueno Así quedó nuestro banco Para 4 o 5 personas Super firme No tienen ningún Vaivén En las patas Gracias a los refuerzos Así que Con esto Ya damos Por terminado El video Esta vez Quería pedirles que Si les gustó el video Y les sirvió Me apoyen con un like No olviden suscribirse Y activar la campanita De Notificaciones Así Youtube Les va a avisar Cuando subo Un nuevo video Y no se pierden Ninguno Así quedó El proyecto De esta vez Yo estoy muy conforme Después le pueden dar Parniz Color Lo que ustedes Crean necesario Esmalte sintético No olviden Dejar sus comentarios Y decirme Que les pareció Si tienen alguna duda También Con gusto Les voy a contestar Lo que Me estoy acordando No dije Los tornillos Son de 6 Por 2 pulgadas De largo Esos son los tornillos Que usé Ahora les dejo Un circulito Con mi foto Y de ahí Pueden suscribirse Gracias Y hasta el próximo video